Gustavo Gil está en el barrio Oncativo, buen mediodía Gustavo. No puedo aportarles, ¿no es cierto? Mañana sí, mañana que vayan cinco personas con esa declaración jurada. Con eso va a intervenir el asesor. Bueno, escuchamos en parte el diálogo que está manteniendo en estos precisos momentos. El propio fiscal municipal con los vecinos del barrio Oncativo. Estamos en vivo por Canal 4. Fiscal, bueno, acaba de visitar a los vecinos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la realidad de la situación? Todo se genera en virtud de la recepción por una gran cantidad de vecinos de un proceso de desalojo. Sin lugar a duda, la falta de conocimiento de la gente consideraban que se venía, que iban a ser desalojadas de una manera inmediata. Para lo cual, bueno, se constituyeron en la municipalidad, generar, saber sus derechos, todo. Entonces se generó la alternativa del municipio, en virtud de que es una acción particular en contra de un grupo de vecinos. Puede dar la intervención a la asesoría letrada en virtud de que hay personas que no tienen capacidad de pago y existen menores para que pueda resolver la situación y ejercer las defensas que corresponden. ¿Por qué se lleva adelante esto del proceso de desalojo? ¿Quién lo manda? ¿Quién reclama los terrenos? El proceso de desalojo es de un particular que dice ser el dueño de los terrenos, que tiene derecho y que los quiere recuperar. Son las cuestiones que hay que lucidar en un proceso judicial. Julián, lo está escuchando en estos precisos momentos el propio fiscal Di Santo aquí en el Rallo Oncativo. Fiscal, ¿cómo le va? Buen mediodía. Le agradecemos estos minutos. ¿La idea es que se desactiva este pedido de desalojo pagando los terrenos? ¿Se puede pagar individualmente? Desactivarlo el municipio, ya que no se va a generar o no va a permitir, ni siquiera un juez puede permitir un proceso compulsivo de desalojo a todo un sector o un barrio. Pero el proceso, lo que se va a ejercer es el derecho de defensa, garantizar los plazos, garantizar, es decir, que todavía tiene que haber una resolución para que se pueda generar un desalojo. Eso es lo que se va a empezar ahora a discutir en un proceso judicial, al margen de que el municipio tome intervención con quienes manifiestan ser los propietarios y tener derecho y tener un derecho a desalojo, a ver si, al margen de esta cuestión, cómo se resuelve el tema. ¿Estos terrenos, Fiscal, digo bien, si habían sido vendidos a la municipalidad, después no se liquidaron bien y terminaron quedando ahí en una situación gris que puede haber generado este conflicto ahora? A ver, le pedimos un segundito porque en este país estamos yendo hacia un lugar donde la comunicación se puede llevar a restablecer. Estamos en un sector donde se complica la situación con la comunicación de los celulares que hay. Nuevamente lo vuelvo a escuchar el propio Fiscal. Fiscal, le consultaba... Bueno, sí, disculpe, yo no escuché más. Está bien, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha bien? Ahora sí. Le consulto, Fiscal, ¿es correcto decir que estos terrenos en algún momento fueron vendidos a la municipalidad? Como no se liquidaron o no se terminó ese proceso, quedaron como impagos y sin un propietario, ¿cierto? ¿Así fue la negociación tiempo atrás? No, no, no. Vendidos a la municipalidad, no tengo ningún dato de que haya existido una venta a la municipalidad. Yo no lo tengo. Directamente fueron ocupados y siempre fueron de Racani, propiedad de Racani. No, no. No sé, primer punto hay que determinar muchas cosas. Ajá. Yo antes de no tener todos los elementos, ¿cuáles son cada una de las casas que...? Acá yo hoy en principio tengo un sinnúmero de personas que están en las cuales dicen que desalojen unos bienes. Primeramente hay que tomar conocimiento de cada casa, en qué terreno está, a quién le corresponde. Y esa defensa va a ser una defensa de cada una de las personas con relación a quien aduce y los derechos sobre la posesión que ellos tienen. Claro, entiendo que los vecinos lo que quieren es que se les dé, tal vez sin haberlo hecho al trámite, pero una posesión por el tiempo que han estado, un usucapión. No, no. Por eso, cada vecino hay que determinar que van a ejercer su derecho con relación a qué entienden cada persona, de cuándo están, cómo están, en qué situación están. Al margen de la situación, de la que la municipalidad, digamos más que la situación, que la intervención que el municipio va a tener en cuenta para resolver este conflicto. Lo último, y lo libero, fiscal, agradeciéndole nuevamente estos minutos. ¿Qué pide? ¿Ha podido hablar con el propietario? Es de cercanía, en definitiva, es una persona conocida. ¿Qué quiere? ¿El dinero? ¿Quiere recuperar los terrenos? ¿Cuál es el fin último? Yo por lo menos no me he comunicado con el titular. Yo no lo conozco. Pero digo, ¿cuál es este pedido que ha hecho la justicia? ¿Es por recuperar los terrenos? ¿Para cobrarlos? ¿Cuál sería el fin último? Yo lo desconozco. No sé qué criterio o qué fin podrá tener quien inicia esta acción. Le agradezco mucho, fiscal, la comunicación. Hasta luego.